Daniel nos va a poder comentar un poco lo que están haciendo también del Instituto de Economía. Daniel, bueno, gracias. Y contanos un poco, ustedes están elaborando una serie de indicadores locales sobre la economía. Sí, digamos, la Facultad ha celebrado distintos convenios con distintas instituciones, tanto, digamos, a nivel privado como a nivel público. De hecho, con el municipio se trazó, digamos, lo que es un portal, digamos, de indicadores, que se dio el primer paso, digamos, en esa línea, digamos, se está trabajando. Con la Cámara Empresaria, digamos, estamos trabajando, digamos, en la elaboración, digamos, aplicando una metodología que tiene carácter internacional, digamos. La idea es, digamos, a partir de un conjunto de indicadores puntuales que siguen esa mecánica, aproximar, digamos, la evolución, digamos, de la actividad económica. ¿Y qué dicen esos indicadores para la gente que nos está mirando, nos está escuchando? Hoy, digamos, vos tenés, digamos, un panorama que es consistente con el panorama nacional. O sea, digamos, no tenés discrepancias en general. Hay algunos indicadores que están mostrando que la caída, digamos, ha sido mayor en Tandil en este periodo, pero, digamos, esto no nos tiene que sorprender tampoco porque cuando la coyuntura fue muy positiva, Tandil fue por encima, digamos, de la evolución económica. Entonces, digamos, ese comportamiento usualmente se lo llama de carácter procíclico, digamos, y muchas veces las ondas que tiene, las ondas, para hablar en términos, imaginemos que esto tuviera una tendencia, digamos, y tuviera ondas que suben y bajan. Probablemente las ondas que tiene Tandil son más positivas en los periodos positivos, pero pueden llegar a ser más negativas en los periodos negativos. Estamos en un periodo negativo y estamos en una onda muy negativa. Sí, es muy negativa porque, bueno, los factores que son ajenos a Tandil, digamos, elementos como la tasa de interés, elementos tales como algún tipo de restricción derivado, digamos, del comportamiento de deuda y cuestiones por el estilo, inciden en la actividad económica. No obstante, el carácter diversificado, como bien se mencionaba, también opera de alguna manera como un seguro para la actividad económica. O sea, digamos, en cierta medida se va compensando. Uno lo ve, digamos, esto que decía, digamos, también Daniel y también Facundo mencionaba hace unos instantes, digamos, este esquema, digamos, diversificado, se ve. El dato que dijo Daniel, el sentido, digamos, de la recaudación, ya no medida en términos nominales, sino en términos reales indica que, si bien ha caído la recaudación en Tandil, ha caído menos que comparado, por ejemplo, a nivel nacional o a nivel provincial, en términos reales. Otro dato, por ejemplo, que es importante, digamos, algunos indicadores que venían siendo negativos están mostrando un cierto aterrizaje. ¿Como cuál? Por ejemplo, en consumo de combustibles, en lo que se refiere, digamos, a gasoil, que está muy vinculado a la actividad productiva, y también GNC. No así en nafta. Y, digamos, fundamentalmente en nafta por el componente premium, que ha caído muy fuertemente en comparación con el otro. ¿Y con la relación con los comercios y los datos que se brindaban desde el informe? Lo que nosotros observamos es, digamos, a partir, digamos, si bien uno no tiene todo el panorama completo, pero mirando, por ejemplo, la evolución de medidores comerciales e industriales, vemos una caída, digamos, es más suave que los 400 que se mencionaba, pero hay una caída interanual bastante importante, digamos, en cantidad, digamos, de comercios, pero ahí mismo también ves que los que quedaron consumen muchísimo menos. Muchísimo menos. Lo cual es lógico, digamos, por el ajuste del nivel de tarifas, ¿no? Entonces, ahí, en esa variación, vos incorporás varias cosas. O sea, algunas cuestiones, digamos, de la migración hacia consumos más eficientes. Como también, digamos, retracción por el hecho, digamos, de la suba de tarifa misma. ¿Y en relación a la gente ocupada y la gente desocupada, que también lo marcaba el informe? El informe, digamos, toma algunas de las referencias, digamos, algunas de las referencias, digamos, a partir de las encuestas, de la encuesta que desarrolló la Dirección de Estadística, digamos, en conjunto con la Dirección de Estadística Provincial, y se compara contra otras pares nacionales, donde lo que se ve es que la tasa en el periodo de medición es mayor. Ahora, digamos, uno tiene, muchas veces no tiene que ver, mirar solamente lo que es la tasa de desempleo. Tiene que mirar la tasa de desempleo en conjunto cómo se comporta la población económicamente activa, que es la gente que, digamos, que está dispuesta a trabajar y que trabaja. A veces que trabaja y está dispuesta a trabajar. Muchas veces la tasa de desempleo crece, no solamente porque, digamos, los que ya estaban, digamos, en el mercado, no consiguen trabajo o pierden su trabajo, sino porque se incorpora nueva gente que está buscando trabajo. Entonces, hay un fenómeno ahí que juega doblemente.